Roberto Gomenzoro fue secuestrado por las fuerzas conjuntas en marzo de 1973 en Montevideo y su cuerpo apareció flotando seis días después en el lago del rincón del Bonete, pero no pudo ser identificado por casi 30 años. Estaba cubierto con una malla de metal y atado con pesos para fondearlo, y cuando lo encontraron era irreconocible. El forense que analizó el cuerpo consideró que se estaba ante un caso típico de ocultamiento de cadáver, aunque no podía determinarse por las condiciones en que estaba si había sido arrojado vivo o si había sido arrojado muerto. Hace seis años, un militar retirado que vive en Brasil, Enrique de Bat, vino al Uruguay a declarar que él había sido testigo ocular del momento en que José Nino Gavazo lo había asesinado en el batallón de artillería 1 en el cerro de Montevideo. Él contó que iba a caballo cuando vio los galpones que están detrás del cuartel, el cuerpo colgando de Roberto Gomenzoro, y al lado estaba Gavazo sentado con cables y un teléfono a manivela con el que lo había picaneado hasta matarlo. Hace pocos días se supo que Gavazo confesó ante el Tribunal de Honor que había llevado el cuerpo de Roberto Gomenzoro hasta el rincón del Bonete y el Tribunal de Honor lo sancionó, pasándolo a reforma, pero no por el crimen, sino por haber permitido que otro militar que no había sido responsable del crimen hubiese estado tres años preso, imputado por este homicidio. En el Tribunal de Honor Gavazo dijo la verdad a medias, porque dijo que él había actuado solo y es imposible que él haya actuado solo a la hora de desaparecer el cadáver. De hecho, en el testimonio de debate, por lo menos un militar más, Rubén Sosa Tejera, fue involucrado en la tarea de trasladar el cuerpo. Sin embargo, tampoco fueron ellos los únicos responsables. El 16 de marzo de 1973, hoy podemos saber que fue tres días después del asesinato, el diario El País publicó en su tapa que Roberto Gomenzoro se había fugado en la calle, siendo él un sedicioso tupamaro. Con ello encubrieron el crimen horrendo que ahora se conoce. El comunicado que publicó el diario El País lo había emitido la oficina de prensa de las Fuerzas Conjuntas, lo que revela que toda la estructura de mandos militar y civil participaron de este encubrimiento. Roberto Tito Gomenzoro era un estudiante de agronomía, militante de la Asociación de Estudiantes de Agronomía, docente de microbiología en esa facultad, tenía 24 años, era delegado del Consejo Federal de la FEU. Es el primer desaparecido por el terrorismo de Estado, pero no desapareció en dictadura, desapareció en democracia, varios meses antes del golpe de Estado, en pleno gobierno del Partido Colorado.